Ese flacote, aquí estamos para mandarte mucho ánimo en esta nueva etapa que la verdad es que la anterior que has tenido ha sido plena, ha sido la hostia lo que has hecho y el Cádiz debería estar súper agradecido contigo así que nada, decirte que te queremos mucho que ha sido un placer estar contigo tantos años jugando codo con codo literal además, codo con codo y nada, que te deseo lo mejor en esta nueva etapa que seguro que la disfrutas muchísimo con tu familia, con tus amigos y nada, pues eso, que estamos aquí, a todos nos da pena que te llegue este momento porque sabemos que lo que es para ti el fútbol, lo que es para ti el Cádiz y sé que son momentos duros, pero bueno, al final son etapas de la vida que hay que hacerla, hay que superarlas así que nada, te mando muchísimos ánimos bueno, no hablamos mucho por teléfono, pero ahora te lo mando aquí en un vídeo te queremos muchísimo, eres una persona enorme y nada, nos veremos pronto y bueno, siempre nos quedará la fuente de las palmas un abrazo flacote hola flaco, ¿qué tal? ¿cómo estás? bueno, sé que es un día especial para vos, para tu familia, para Cádizmo me hubiera gustado estar ahí, pero bueno, ya sabes que por temas de calendario se hace todo muy complicado y nada, sé que bueno, que tenés que estar orgulloso de la carrera que hiciste desde principio a fin, desde abajo hasta arriba sé que hay muchos sacrificios, sé que hay mucho trabajo ahí dentro y bueno, darte la enhorabuena por toda tu trayectoria ahora se viene una etapa que seguro que te va a ir igual o mejor con eso creo que te digo todo mandarte un abrazo grande desearte lo mejor ahora es tiempo de familia, tiempo de seguir, iniciando tus proyectos y bueno, ya sabes que vamos a estar presente para ver y para estar a tu lado un abrazo grande vamos capitán, José Mari nos rota hola canijo, ¿qué pasa? nada tío, pues gracias por todo gracias por este tiempo que pudimos compartir en el campo y en el vestuario hoy se acaba tu carrera futbolística pero estoy seguro que te vienen cosas muy grandes y para mí es un orgullo y para mi familia el poder compartirla contigo y vernos por allí por Rota así que nada, un fuerte abrazo y te queremos mucho ¿qué dice José Mari? ¿qué dice el flaco? yo quería pasarme un poco para aquí también para darte bueno, un abrazo enorme decirte que bueno, que ha sido un gran capitán un gran compañero, un gran futbolista que yo creo que estos últimos años se ha habido recompensado, ¿no? todo ese esfuerzo con tu club, con el Cádiz con toda la afición y con todos nosotros que ha sido, bueno, el estar en primera división y que ha dejado un legado muy grande que todo el mundo se va a acordar siempre tanto, como he dicho antes, lo futbolístico como la persona que eres que eso es lo que más importa al final del fútbol y que espero que lo que hagas de aquí en adelante te vaya igual de bien así que nada, te mando un abrazo muy grande muchos besos y espero vernos pronto un abrazo bueno, flaco, ¿qué decirte, no? voy a decirte unas poquitas palabras que me saben raro decírtelo pero bueno, sé que ha llegado tu fin de este bonito fútbol que esas piernas ya no han dado para más porque mucho ha dado realmente con las piernas de alambre que me tiene pero bueno, decirte que ha sido un placer compartir tantos años contigo vestuario y espero verte dando la talla ahora en tu nueva carrera que seguro que lo harás muy bien José María, ¿qué pasa? soy Jan bueno, te quería felicitar por tu carrera profesional ha sido una super carrera y nada, agradecerte también por los momentos compartidos en el vestuario y fuera ha sido un placer y desearte ahora lo mejor posible para lo que viene que seguro que va a ir todo genial un abrazo enorme, chao